Muy buenos días, continúan siendo pocas las lluvias en todo el territorio cubano y además se mantiene el calor. Hay una fuerte radiación solar durante el día que mantiene temperaturas elevadas que ayer llegaron a 36 grados en Veguitas Granma y 35.3 grados Celsius en Colón, en este caso en la provincia de Matanzas. En estos momentos hay un frente frío sobre la Florida y el Golfo de México, un sistema que cruzará el norte de Cuba y nuestro país estará bajo la influencia de una nueva masa de aire con vientos del nordeste que va a mantener baja la probabilidad de precipitaciones y las temperaturas mostrarán poca variación. En la mañana habrá muchísimo sol, prácticamente cielo despejado en casi todo el territorio nacional. En horas de la tarde estará parcialmente nublado, pudiera nublarse de manera ocasional en algunas localidades, pero siguen siendo pocas las lluvias a lo largo de todo el territorio cubano. Aquí lo tenemos, algunos intervalos nubosos y sobre todo las lluvias se concentrarán de manera aislada hacia las provincias más occidentales. En horas de la noche nuevamente será poca la nubosidad en todo el territorio cubano y el día, ya les decía, nuevamente cálido con temperaturas máximas hoy de 31 y 34 grados Celsius, pueden llegar a 35 grados no solo en el sur oriental, sino también en algunas localidades del interior. En horas de la noche va a seguir el calor con temperaturas en el entorno de los 23 y hasta 26 grados Celsius en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos serán del nordeste en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora y pueden llegar hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de su costa norte. En centro y en oriente serán del este en las primeras horas del día, pero luego en la tarde también soplarán del nordeste hasta 25 kilómetros por hora. Se mantienen todavía las marejadas en el norte oriental, oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, otra jornada con temperaturas elevadas en toda Cuba y pocas lluvias. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía. Como siempre le digo, recuerde cuidarse mucho y tenga muy buen día. Gracias.